José Ángeles Cano 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 Con tristeza, con tristeza y amargura Pensar, pensar que en esa maldita laguna Fuiste a dejar tu vida Hay una madre llorando Y un padre desesperado Y nosotros tus amigos Por tu alma estamos rezando Y hoy ya sé que estás en paz En este suelo pampeano De acá te despido hermano No voy a verte jamás correr y jugar No voy a verte jamás correr y jugar No voy a verte jamás No voy a verte jamás